¿El comienzo de este proyecto? El documental promete seguir al rapero de BTS hasta el lanzamiento de su álbum debut en solitario Jack in the Box, incluida su histórica actuación como cabeza de cartel en Lollapalooza 2022 en agosto pasado. Todos sus compañeros de banda de BTS también aparecen en el tráiler, posando para una foto juntos mientras el sencillo arson de J. Hope suena en la escena. J. Hope in the Box Quiero probar muchas cosas diferentes con mi música y mostrarlas todas en el futuro.